Más que una radio, arinfo.com.ar, Más que una radio. Carrusel cultural, voces y contexto, un concepto expansivo, todas las voces, todas. Pensamientos y temas que constituyen y construyen el país. Programa semanal sobre la actualidad, la cultura en el contexto nacional y mundial. La intervención de las políticas occidentales en Libia en 2011 contra el gobierno de Muhammad Gaddafi desató una sangrienta guerra que aún continúa seis años después. Ahora hay un grupo de inversores británicos interesados en desarrollar el turismo en el convulsionado país. El conservador ministro de Relaciones Exteriores británico Boris Johnson declaró ayer que por sus playas la ciudad libia de Sirte, comillas, tiene el potencial para convertirse en la próxima Dubái. Lo único que tienen que hacer es retirar los cadáveres. Hola, buenas tardes amigos. Estamos en otro carrusel cultural de este bello sábado, de este bello sábado de primavera. La forma de comunicarse con nosotros, como siempre, es a través de www.arinfo.com.ar para escuchar el programa en vivo. Luego pueden volver a escucharlo o escucharlo si no pudieron en diferido a través del canal de YouTube Voces y Contexto Radio. Y durante la semana nos mantenemos siempre en contacto a través del Facebook del programa Carrusel Cultural. Si quisieran dejarnos un mensaje, bueno, sería muy bienvenido, por supuesto, al 5 2 1 9 1 0 4 2 interno 201. También pueden hacerlo mediante el WhatsApp al 15 3 3 7 8 1 8 5 9. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy que tenemos acá en el estudio de Arinfo a un querido invitado, el doctor Javier Planas. Es un joven bibliotecario, doctor en ciencias sociales. Es un especialista en lectura, en libro y en biblioteca. Con él vamos a conversar extensamente. Él estudió bibliotecología y ciencias de la información en la Universidad de La Plata y es doctor y magíster en ciencias sociales, también por la Universidad de La Plata. Y se ocupa de temas vinculados a la historia de la lectura, el libro y la biblioteca, con particular interés en las bibliotecas populares. Integra equipos de investigación que abordan problemas relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. Y también es becario postdoctoral del CONICET, profesor de la carrera de bibliotecología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y además dirige la revista Palabra Clave. Bueno, una nutrida trayectoria en tan corto tiempo. Es un joven de, ¿cuántos? 34 años. Bueno, te damos la bienvenida a Carrusel Cultural. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Bien, aquí estamos, dispuestos a la conversación. Sí, tenemos mucho para conversar. Tenemos mucho para conversar porque el tema nos apasiona y sabemos que a los oyentes de Carrusel Cultural, siempre inquietos por la lectura, por el libro y por la actualidad, le va a resultar muy interesante nuestra charla. Sabemos que sos un especialista en el campo de las bibliotecas populares. Sí, parte de mi investigación, como becario doctoral de CONICET, se vinculó con la historia de las bibliotecas populares. Durante cinco años desarrollé una investigación en este sentido, en el marco del doctorado en Ciencias Sociales. Procuré abordar en la tesis el período fundacional de las bibliotecas populares. Mucha gente sabe, otra no. Las bibliotecas populares empiezan a aparecer en la Argentina hacia 1870. Si bien había algunos antecedentes previos en distintos lugares, principalmente en San Juan, hacia 1866, y en Chivilcoy también para el mismo año. En San Juan, en San Juan, de la mano de algunos amigos de Sarmiento, y en Chivilcoy también de amigos de Sarmiento, allí Juan Amanso había impulsado una biblioteca popular. Que después terminó disolviéndose en los pocos años, o a los pocos meses en realidad. En 1870 lo que cambia es que el Estado interviene en ese espacio de vacancia, por decirlo de alguna manera, de espacio de vacancia social. Y comienza a darle una estructura a las bibliotecas populares. Se empieza el fomento, lo que se llama el fomento a las bibliotecas populares, por parte del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria la biblioteca popular en ese momento? ¿O qué venía a cubrir? Las bibliotecas populares forman parte de una estrategia del Estado. Recordemos que hacia 1870 el Estado Nacional todavía está en plena construcción. En 1852 se vuelven a reunir las provincias, antes separadas, en 1852, perdón, no, en 1862, con la presidencia de Mitre. Se vuelve a reunir la Argentina que estaba escindida entre la Confederación y Buenos Aires, básicamente. Entonces, esas tres primeras presidencias, que se llaman el proceso de organización nacionales, de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, toda la burocracia del Estado, todas las instituciones del Estado, toda la reorganización territorial, la administración de los cuerpos y de los sentimientos, está en pleno estado de organización, en pleno estado instituyente. En ese sentido, las bibliotecas populares forman parte de un proyecto de largo alcance, en el que, por supuesto, en materia de instrucción pública, las bibliotecas públicas, la encenancia primaria, es la primera prioridad. Las bibliotecas populares vienen a acompañar eso. Esa situación, esa inestabilidad del Estado, recordemos que todavía en 1874, luego de la presidencia de Sarmiento, está la revolución de Mitre, con lo cual nada es como ahora. Las bibliotecas populares, quiero decir, en ese contexto explica también por qué el sistema de bibliotecas populares que se implementó ya en 1870 y que esencialmente es el mismo que en la actualidad. Por una parte, porque Sarmiento había tomado este sistema pensando en los Estados Unidos, en el gran trabajo bibliotecario que en el siglo XIX se hizo en los Estados Unidos. Y por otro lado, en estas deficiencias del Estado para poder cubrir el territorio con un verdadero sistema de bibliotecas públicas. ¿Y para generar también conciencia nacional, quizás? Eso forma parte de algo que no es fácilmente constatable. El proyecto de bibliotecas populares, concretamente la ley, ofrecía el apoyo del Estado cuando la sociedad civil organizada en asociaciones instituyera una institución, escribiera sus estatutos, sus reglamentos para la biblioteca con algunas condiciones. Recaudaban un dinero, supongamos mil pesos, lo enviaban a la Comisión Protectora que funcionaba en Buenos Aires, el dinero, los estatutos, los reglamentos y la lista de libros que ellos querían adquirir con esos mil pesos y con otros mil pesos que iba a dar el Estado Nacional. De manera que las bibliotecas populares son, por un lado, el producto de una estrategia estructurante por parte del Estado Nacional y la potencia creativa de la sociedad civil. En la combinación, en el cruce de esos dos espacios, se construyen las bibliotecas populares. Javier, ¿y aún hoy las bibliotecas populares están, digamos, organizadas desde una asociación civil? Sí. En el correr de los años, sí. ¿La asociación civil tiene otros fines o el fin es generar o crear la biblioteca? Es decir, ¿la biblioteca como un apéndice de la sociedad o la sociedad como para poder generar una biblioteca popular? En el largo de los años, este sistema se ha mantenido. Por eso decía que eso que fue en un momento una debilidad, no una debilidad, sino una coyuntura particular del Estado, favoreció el crecimiento de las bibliotecas populares bajo este sistema. ¿Qué venían a suplir lo que podríamos considerar una biblioteca pública? La diferencia entre una biblioteca popular y una biblioteca pública, básicamente una biblioteca pública está financiada completamente por el Estado, está administrada por un funcionario puesto por el Estado, sus empleados están pagados por el Estado, las colecciones son compradas por el Estado y la política de lectura que se traza para esa institución la trazan funcionarios del Estado. En la biblioteca popular no funciona de ese modo. La política de lectura que sostiene una biblioteca, así como sus actividades, forman parte de las decisiones de la sociedad civil, de esos asociados que mantienen día a día en la biblioteca. Esto da una riqueza muy interesante en cuanto a la polifonía de las instituciones porque tienen un fuerte anclaje territorial. Así que, digamos, en el largo de los años, si por un lado Argentina no tiene un sistema de bibliotecas públicas, es decir, financiadas, una mayor intervención por parte del Estado en este aspecto de la instrucción pública, como si interviene el Estado en las escuelas, que los docentes son pagados por el Estado, el edificio por el Estado, etcétera, etcétera, en el caso de las bibliotecas no funciona así. Pero como contrapartida tenés esta riqueza social que se explica en buena medida por el anclaje territorial. Asimismo, ya en las primeras décadas del siglo XX se empieza a formar la idea del fomentismo y las bibliotecas se empiezan a integrar a clubes sociales, a otras instituciones del barrio, por decirlo en términos generales. Los clubes deportivos, las sociedades de fomento, etcétera, etcétera. Un aspecto que podemos decir negativo de este sistema es que al depender de la sociedad civil, muchas veces las asociaciones pasan, las bibliotecas populares, como los clubes, como las entidades de fomento, por altos y bajos. Hay momentos en que hay una comisión directiva que funciona muy bien, que le pone mucha energía y las cosas marchan, porque además también hay un interés que puede estar vinculado a la formación de los hijos, a suplir con esa reunión de esfuerzos los materiales escolares, etcétera, etcétera. Y la biblioteca marcha, o el club o lo que fuere. Pero cuando pasa tal vez esa generación y la comisión de la biblioteca popular no logró renovar su staff, empieza una progresiva decadencia, porque a veces llegan a cerrar. Y después, años después, se vuelve a reabrir. Esta es una historia común para todas las bibliotecas populares desde 1870 hasta la actualidad. Claro. Javier, pero también, es decir, no hay espontaneísmo en estas bibliotecas, porque yo sé que con Avip las bibliotecas tienen una serie de requisitos para cumplir. No es solamente la voluntad de formar una biblioteca y ya está. Sí. Las bibliotecas populares se forman a veces independientemente del apoyo o no del Estado. Se organiza la gente y la forma. Eso pasa. Con Avip, como es una institución estatal, como también en Provincia de Buenos Aires, también se financian las bibliotecas populares con un subsidio más modesto. Toda vez que uno requiere un subsidio tiene que cumplir una serie de requisitos. Con Avip tiene los suyos desde el punto de vista de la constitución de las sociedades, de la estructura edilicia, de no, por ejemplo, financiar una biblioteca cuando hay otras tres cuadras que ya financia con Avip. Con eso se busca que los esfuerzos se junten y no se digerguen. Bueno, como contrapartida del cumplimiento de esos requisitos, Con Avip ofrece subvenciones que van desde asesoramientos técnicos para la formación de los catálogos, de subvenciones para la compra de libros, de subvenciones para el pago de los servicios. Hay distintos niveles y programas que maneja la Con Avip y que, sin duda, para las bibliotecas son fundamentales porque las fuentes de ingreso y el asesoramiento técnico, pensemos que la Con Avip maneja un amplio territorio. Toda la Argentina, todas las ciudades, todos los pueblos donde hay alguna biblioteca, generalmente hay presencia de Con Avip. Eso insume recursos por parte de la Con Avip, que son administrados por las personas que hoy están en frente de la Con Avip, pero la mayor parte del dinero se va en las subvenciones. ¿Quién está en frente ahora de la Con Avip? Leandro de Sagastizaba. De Sagastizaba. Tiene una larga trayectoria en el campo cultural y en el campo de la edición en particular. Fue docente de la UBA, es una persona muy prestigiosa, ha dirigido a UDEBA, ha dirigido a Fondo de Cultura Económica, es alguien que está dentro del campo de los libros y de las políticas de lectura. Tiene un excelente libro pionero en algún sentido sobre la historia de la edición en Argentina, un libro que editó allá por el año, si no mal recuerdo, el año 1995. Y a partir de ese libro, o ese libro, mejor dicho, es ineludible para pensar una historia de la edición en la Argentina. También Con Avip exige algún grado de profesionalización de quien esté a cargo de la biblioteca, ¿no? Eso puede variar en este sentido. Se procura que las bibliotecas populares estén atendidas por al menos un bibliotecario que se ocupe de los procesamientos. Un bibliotecario profesional, digamos. La cuestión, no tanto por las exigencias de Con Avip, sino lo que hay que pensar allí es qué es o cómo se forman los bibliotecarios en la Argentina, teniendo en cuenta nuestro sistema relativamente centralizado de formación universitaria y, bueno, la dispersión geográfica y cómo hacemos para poner un bibliotecario con buena formación en un pueblo del interior del país distanciado a cientos y cientos de kilómetros de los grandes centros urbanos donde se tiene mayor acceso a formación. hoy carreras universitarias en Argentina, está la Universidad de Buenos Aires, hablamos del sistema público, la Universidad de La Plata, la Universidad de Mar del Plata, la Universidad de Córdoba, también hay formación en Chaco, también hay formación en Santa Fe y no me quiero olvidar de nadie, pero no es que en Patagonia hay formación terciaria, hay formación terciaria, con lo cual ya eso forma parte de, digamos, de los procesos de profesionalización, por decirlo de alguna manera, de algunas disciplinas, tienen relativamente complejidad. La bibliotecología no es algo tampoco que atraiga masas de estudiantes, siempre son... Gente rara, somos. Siempre es un cuerpo bastante acotado, con lo cual a veces las formaciones terciarias se abren por cortes. Me tocó estar la semana pasada en Montecasero, Corrientes, ellos abrieron la carrera terciaria dentro del Instituto Público de la ciudad de la carrera de bibliotecología. La carrera dura tres años, es una tecnicatura, o no sé cómo le llaman específicamente a ellos, y se va a abrir por dos o tres cortes. Después se cierra con una lógica que me parece que está bien, que no se puede saturar un pueblo de 25.000 personas con una carrera que rápidamente puede satisfacer la tasa de demanda que mantiene esa población respecto de esta formación. Ahí hay una cuestión que va más allá de la bibliotecología y que tiene que ver con la formación en general de los profesionales y de las articulaciones no muy siempre eficientes entre, por un lado, los sistemas de formación terciaria, tanto públicos como privados, y las universidades. Eso me parece que es algo a pensar y que excede a los bibliotecarios. Es cierto, sí, sí. Te quiero preguntar por último con respecto puntualmente a las bibliotecas populares. ¿La selección del material corre por cuenta de los bibliotecarios? Corre por cuenta de los lectores. Y la adquisición, ¿no? La selección y la adquisición. Corre por cuenta de los lectores, básicamente. Cada una de las bibliotecas instituye sus mecanismos de consulta hacia los lectores, instituye también una comisión que es la que finalmente decide. El bibliotecario tiene poder de sugerencia, pero la comisión que es quien administra los fondos de la institución y que fija con su repertorio cultural, con su vocación, con sus necesidades, con su capital fija las prioridades o hacia donde quiere guiar la política de lectura de la institución. Eso varía también, como decíamos al principio o hablábamos al principio, respecto del anclaje territorial, las necesidades no son las mismas en todos los espacios. Siempre, vuelvo a un punto, cada vez que pensamos en las bibliotecas populares, hay que pensar en toda la diversidad y las divergencias que hay entre una biblioteca popular que puede pertenecer a una ciudad, pongamos por caso La Plata, que es un ámbito que conozco bastante, donde hay cerca de 80 bibliotecas populares, Conaviv financia unas 30, 35, no tengo el dato exacto, pero eso es una parte, otra financia, contribuye a financiar, vamos a decirlo correctamente, el Estado provincial y otras están sin financiamiento que de todos modos funcionan. Las dinámicas que tienen las bibliotecas allí no es la misma que puede tener en un pueblo donde hay una sola biblioteca. Entonces, las dimensiones son muy distintas, a veces en una ciudad una biblioteca popular atiende un barrio específico. En cambio, en un pueblo, al haber una sola biblioteca, esa biblioteca aunque sea popular, aunque esté gobernada por una asociación civil que se hace responsable de conducir los destinos de la institución, funciona como una biblioteca pública, viene a suplir las funciones de una biblioteca pública. Por eso me parece que es importante repensar el sistema bibliotecario en relación a la cuestión del financiamiento. Yo pienso que la sociedad civil debe intervenir en este espacio de bibliotecario, pero en algún momento habrá que pensar que los pueblos y las ciudades donde solo funciona una biblioteca, esa biblioteca hay que sostenerla. Muchas municipalidades atienden esa necesidad, no todas. De manera que lo que tenemos que ver es si no necesitamos un sistema que nos evite los azares de las intervenciones políticas. Las intervenciones políticas, lo digo en el sentido de la decisión de una municipalidad o del intendente de turno en financiar o no la institución. Entonces, para evitar esos azares, para evitar que esto sea algo asistemático, bueno, lo contrario es pensar un sistema sino habría que pensarlo en algún momento. Estas cuestiones llevan años porque son aspectos estructurales, hay que ponerse de acuerdo con mucha gente, hay que hacer un análisis pormenorizado de las situaciones y desarrollar un buen programa. No se puede solucionar fácil pero es algo que podemos empezar a pensar. Sí, sí, y que es imprescindible pensar. Javier, también te quiero preguntar acerca de un tema que sé que es de tu interés y que has investigado y has escrito artículos. La articulación entre las bibliotecas y ya no los medios de comunicación sino las redes sociales. Esto me parece muy interesante en este momento. Es un campo que si bien ya tiene algunos años porque las redes sociales las podemos datar del año 2008, la expansión del uso de las redes sociales, si bien las redes sociales corresponden unos años anteriores, la expansión y la explosión en la sociedad del uso de las redes sociales lo podemos datar en 2008, 2009, más o menos. Las bibliotecas tienen históricamente o han hecho un proceso histórico de incorporar de forma progresiva y a su manera distintas novedades comunicacionales. Por ejemplo, en los años 20, 30, muchas bibliotecas populares discutían acerca de qué hacer con el cine, cómo incorporar el cine al repertorio, al repertorio, a la oferta cultural de la institución, a la oferta institucional las bibliotecas desde el punto de vista de la comunicación las bibliotecas siempre editaron volantes, siempre editaron alguna revista, algún boletín para distribuir entre sus socios, para compartir con otras bibliotecas de otros lugares. Las redes sociales, antes de las redes sociales las bibliotecas populares y las bibliotecas en general utilizaron la modalidad del blog que es hoy algo que ya está muy olvidado. Otras formas de comunicación social como MySpace fue en algún momento y en Argentina funcionó sobre todo Facebook. A partir de la aparición de Facebook muchas bibliotecas tienen Facebook. Nosotros trabajamos con un proyecto de investigación integrado por Claudia Laudano, Cecilia Corda, Alejandra Aracri e Inés Kessler, todas docentes de la carrera de bibliotecología de la Universidad Nacional de Plata, viendo cómo hacían uso estas instituciones bibliotecarias de las redes sociales. Trabajamos con distintas categorías de bibliotecas. Trabajamos con bibliotecas de instituciones universitarias, trabajamos con bibliotecas de institutos de investigación y trabajamos en el último trayecto de la investigación del proyecto con bibliotecas populares. Las dinámicas son distintas desde ya porque cada una de esas instituciones atiende a públicos muy diferentes. Pero por ejemplo en el caso de Facebook el uso de esta herramienta es para difusión de la biblioteca para difusión y diseminación de la información. ¿Cuál es el uso específico? Son varios los usos. Uno puede hacer un trabajo de observación, hacerse amigo de la biblioteca y ver que publican. Eso demanda desplegar un trabajo metodológico que reconocer en algunas categorías donde podemos ubicar la información que publican. Hay mucha información que tiene que ver con la difusión de las actividades culturales, cuando hay un taller, cuando hay una charla, cuando hay una proyección de una película. También hay otra tipología bien marcada que está relacionada con la incorporación de nuevos libros a la colección. Toda vez que hay alguna novedad bibliográfica las bibliotecas suelen publicar entonces eso va en otra categoría. Otra modalidad es avisos. La biblioteca mañana permanecerá cerrada porque tal cosa. Eso es lo que también a veces se postean algunas notas de interés para el barrio, en el caso de las bibliotecas populares. A veces se publican algunas bibliotecas producen efemerides culturales. Y hay otro uso que no es detectable de esa manera que solo puede pensarse yendo a hacer entrevistas a los propios bibliotecarios que lo manejan. Alejandro Aracri que trabajó con nosotros está finalizando su muy buena tesis de licenciatura en la que avanzó un paso más de los que nosotros habíamos hecho y fue hacer una serie de entrevistas y hay cosas interesantes que solo pueden percibirse en una entrevista. Por ejemplo los usos de la mensajería de los inbox que se hacen como por ejemplo poder indagar acerca de los criterios que ellos manejan. Nosotros por ejemplo desde la observación del muro de Facebook podríamos categorizar por ejemplo que cierto tipo de publicaciones recibían mayor respuesta por parte de los lectores básicamente a partir de contabilizar cuantos me gusta de contabilizar cuantas veces se había compartido y cuantos comentarios. Cuando Facebook empezó a obligar a las instituciones a utilizar páginas y no perfil eso es algo que Facebook hizo digamos de manera arbitraria Facebook es una empresa privada el espacio que está allí no nos pertenece es algo que nosotros hacemos usos variados pero dentro de un esquema. Las instituciones por lo general tienen página Facebook en algún momento no recuerdo exactamente la fecha obligó movió todos los perfiles que eran institucionales los movió a página con la página uno tiene algunas ventajas y otras desventajas una de las ventajas que tienen es poder saber cuantas veces fue vista una publicación entonces ese criterio de cuantas veces había sido vista los bibliotecarios lo manejan para pensar qué tipo históricamente lo manejan qué tipo de publicación tuvo más repercusión con algo que nosotros no habíamos trabajado previamente eso tiene algunas ventajas y puede presentar algunos riesgos entre las ventajas uno puede rankear cuáles son cuál es el interés del público respecto de algunas actividades y tiene el riesgo de que uno puede dejarse llevar con lo que más atrae y descuidar algunas otras zonas que es también importante que se cumplan porque las bibliotecas en algún sentido también deben cumplir la misión de cubrir los espacios que el mercado no cubre como todas las instituciones públicas en general así es bueno Javier también te queremos preguntar acerca de un libro que editaste hace poco editorial Ampersan Ampersan el libro trata es el resultado de lo que conversamos un poco al principio de mi investigación en el marco de la beca de investigación doctoral de CONICET que tuve durante 5 años y del doctorado en ciencias sociales es una historia decinos cuál es el título del libro el título es libros lectores y lecturas una historia de las bibliotecas populares en Argentina aborda el periodo fundacional que va de 1870 a 1895 el corte como los cortes historiográficos no es caprichoso sino que obedece a la aparición en ese momento en 1895 de las primeras bibliotecas obreras ya sea de extracción anarquista o de extracción socialista con lo cual ese periodo ya inauguraba otra reconfiguración pero ese momento fundacional que va de 1870 a 1895 que puede ser que puede distinguirse en dos etapas una propiamente instituyente que son los primeros resultados de esa ley de bibliotecas populares porque esa ley de bibliotecas increíblemente digo increíblemente por los resultados que uno puede ver retrospectivamente solo funcionó con intensidad entre finales de 1871 y 1874 en 1876 fue derogada entre el 74 y el 76 Argentina como muchos otros países sufrió los efectos de la primera crisis financiera de orden internacional y Nicolás Avellaneda tomó la decisión política algo que después se va a repetir en el resto de la historia de achicar el gasto público exactamente de honrar las deudas en favor de ajustar el gasto público en ese ajustar el gasto público se fueron empleos se fueron subvenciones se fueron obras y se fueron también las bibliotecas populares o el mejor dicho lo que se fue fue el apoyo del Estado hacia las bibliotecas populares esto obligó a que muchas bibliotecas cerraran sus puertas estamos hablando de bibliotecas que a lo mejor tenían 200 libros que tenían 100 libros las que más compraron pudieron comprar 800 libros pero hablamos siempre en general de bibliotecas de un promedio de 200 libros con lo cual estaban en el germen no eran instituciones consolidadas muchas cerraron y muchas se las rebuscaron de alguna manera para tener continuidad con esta vida algo zigzagueante que a veces tienen las bibliotecas por ser como decíamos al principio de la charla instituciones que obedecen a la sociedad civil así es después de muchos años el libro trabaja no solo trabaja eso sino que trabaja bueno la vida de los lectores durante mucho tiempo la investigación se inició por como se inician muchas investigaciones por una insatisfacción respecto de lo que se había trabajado en este caso se había trabajado muy poco o una de las cosas que digamos que me inquietaban como estudiante era la ausencia de una historia de las bibliotecas populares en Argentina siendo que son las bibliotecas en mayor número en Argentina no había buenas historias y las historias que había estaban sobre todo ancladas en la figura de Sarmiento por una razón muy obvia Sarmiento es absorbente no se puede salirse de Sarmiento más en esta materia pero no había ninguna historia que contara la historia de los lectores que formaron esas instituciones ni la historia de la Comisión Protectora de las Bibliotecas Populares en ese inicio que fue fundamental con apenas un cuerpo de 4 o 5 personas que en realidad trabajaban 2 instituyeron instituyeron una revista que fue fundacional para estas organizaciones y la historia de esos lectores que con lo que podían con lo que tenían fueron construyendo esas bibliotecas fueron construyendo esos espacios donde se reunían a leer fueron juntándose para decidir qué qué muebles comprar qué lecturas comprar toda la construcción de ese espacio es primordial el libro cuenta un poco eso entre los avatares coyunturales por supuesto Decime Javier ¿y cómo nuestros oyentes podrían adquirir el libro? El libro lo editó la editorial Ambersan es una editorial que está trabajando muy bien son gente muy seria un equipo muy profesional personalizado de editores ellos tienen un gran circuito pese a que es una editorial relativamente chica en comparación a los monstruos de las editoriales contemporáneas tiene una colección dedicada a la historia del libro y de la lectura muy bien llevada tiene otras colecciones y se puede conseguir en cualquier librería ellos tienen un muy buen circuito de distribución con lo cual si no está en la librería el librero amigo se puede pedir y se puede conseguir fácilmente es una muy buena noticia hace poco que editaste el libro el libro salió publicado en marzo abril de 2017 este año y es como decía la base de sustentación es aquella investigación de largo aliento doctoral pero fue profundamente reescrito para convertirlo en libros son dos géneros una tesis doctoral son dos géneros distintos de manera que está pensado como libro que es investigación bueno también le comentamos a nuestros oyentes antes de despedirnos de Javier que es el jefe de investigaciones de la biblioteca nacional así es en marzo de este año me ofrecieron el cargo después de mucho meditar porque yo tenía una beca postdoctoral de CONICET que tuve que renunciar tomé ese cargo y ahí estamos embarcado en mucho trabajo es muy a juicio lo que decís porque me comentabas hace un ratito que hay un equipo de alrededor de 30 investigadores tenemos bajo el espacio que yo dirijo tenemos 30 personas básicamente procuramos hacer trabajos de de dos tipos por un lado aquellos que tienen que ver con las muestras bibliomerográficas que la biblioteca mantiene por ejemplo este año si bien yo recién estaba llegando a la institución cuando esa muestra se inauguró pero se inauguró una muestra sobre Rodolfo Walsh ahora hay en ese espacio que es la sala marechal que es la sala principal de la biblioteca se inauguró hace poco tiempo la muestra sobre los 50 años de la publicación de 100 años de soledad de García Márquez ahora fin de año en este mes se inaugura una muestra que se llama Che Lector a los 50 años de la muerte de Guevara se recupera se recupera la figura de Guevara como lector como lector Guevara era un lector voraz y también un lector disciplinado tenía mucho de lo que él leyó lo sabemos porque él dejó notas escribió unos cuadernos filosóficos unos índices de lectura donde llevaba registro de lo que iba leyendo la muestra lo que procura hacer tomando cuando se inaugura el 17 de octubre mañana se cumple el aniversario de la muerte del Che exactamente 50 años exactamente justamente la idea de recuperar esta efeméride y trabajar lo que hicieron los chicos de este grupo de investigadores que estuvo abocado en esta muestra fue leer todo el material autobiográfico de Guevara otras biografías de Guevara otros documentos e ir restituyendo todo lo que alguna vez Ernesto Guevara dijo haber leído haber hecho algún comentario la biblioteca es amplia y es polifónica hay literatura hay pensamiento filosófico hay economía política hay deportes hay biografías historia va a ser una linda muestra para Boca eso es una de las partes bueno invitamos a nuestros oyentes entonces a que concurran a la muestra el tiempo se va agostando Javier voló hay muchísimos temas que nos gustaría seguir conversando con vos pero bueno lo haremos probablemente en otra ocasión te agradecemos muchísimo tu visita y recomendamos a los oyentes el libro y acercarse a la biblioteca nacional si que es un muy buen lugar de encuentro muchas gracias ahora vamos a escuchar un tema musical de Gabo Ferro de Gabo Ferro Dios hace tanto frío que no puedo mal que arder estallará mi boca estallará en dulce de esmeraldas en pájaros y espinas y un paso se abrirá y yo me iré como el humo al aire que no podrá volver me haré un tornado dulce un perfume una piel seré mi propio padre y así voy a aprender que irse volver a volver no me haré que irse Bueno, volvemos después del tema de Gabo Ferro, Soy todo lo que recuerdo, y estamos aquí, bueno, yo no les dije, pero está muy silenciosa aquí al lado mío una querida amiga, Mónica Spur, que vino a conocer los estudios de Arinfo, y quién sabe con la intención de algún día participar de una entrevista, que son muchos y muy interesantes los temas de los que podríamos hablar con Mónica. Mónica, gracias por venir a visitarnos. No, al contrario, gracias por invitarme, buen día a todos. Bueno, sí, en algún momento vendré a charlar, pero también se puede inaugurar este espacio que recomiendo de estar acá presente en la entrevista, y viendo cómo funciona la radio por dentro, lo recomiendo. Bueno, bueno, gracias. Y estamos ahora ansiosos por escuchar a nuestra amiga de Teatro y Otra Yerba, Sandra Paul. Hola, Anelita. ¿Cómo estás, Sandra? Bien, bien, acá estoy escuchándote atentamente. Bueno, contanos, ¿qué hacemos este fin de semana y, bueno, y toda la semana en materia teatral? Bueno, mira, este fin de semana recomiendo una obra que se llama La Medalla de Oro. En realidad, bueno, esta fue el día que está los viernes, pero bueno, para la semana que viene, ¿no? Es una obra de Luis Agustoni, en la que él actúa y es el dramaturgo. Es una obra que habla de ese afán de éxito que nos caracteriza a los argentinos, ¿no? Esa necesidad de triunfalista que nos caracteriza y por la que menospreciamos siempre, de alguna manera, el esfuerzo, ¿no? Los segundos puestos. En esta obra el argumento es, se trata de la situación que vive un presidente de la nación, Argentina, en un futuro hipotético. Él se tendría la medalla de oro, digamos, al liderazgo, que, bueno, es una de las personas más importantes de un país que tiene a cargo nada menos que el destino de millones de personas. Pero, bueno, suele suceder que lo público y lo privado entran en conflicto. Y en esta obra lo que se desarrolla justamente son esos conflictos, ¿no? Con su hija, principalmente, a nivel familiar, digamos, que ha descuidado esos vínculos con su mujer enferma de depresión y la hija que se siente exigida a nivel de, bueno, terminar malogrando su carrera deportiva. Un hijo en el exterior que se fue justamente para no tener esa presión. Y por otra parte se suma también un caso de corrupción de un amigo muy íntimo de él que involucra también a otras personas de su entorno. Y hacen peligrar su carrera política, bueno, poniendo a prueba sus valores, su ética, su valentía. Es un texto muy sustancioso, ¿no? Muy inteligente, los diálogos, hay contrapuntos con el resto de los personajes que realmente no tienen fisura. Y, bueno, Luis Agustoni se luce actuando y hace lucir también a sus compañeros, ¿no? Realmente la recomiendo, me parece una obra excelente en todo sentido. En la dramaturgia, en las actuaciones, la dirección es de Santiago Rapela. Y, bueno, los actores Luis Agustoni, Ricardo Levi, Belén Massingis, Segundo Pinto, Paula Sáenz, todos están excelentes en sus papeles. Esta obra está en los viernes a las 20.30 en el Teatro El Ojo, que es Juan Domingo Perón, Teniente General Juan Domingo Perón, 2115. Así que, bueno, ténganla en cuenta porque realmente es una obra muy interesante y para los que les gusta la política. Pero, bueno, más allá de la política también habla de la cuestión de los vínculos íntimos, ¿no? Y es interesante en un montón de sentidos. Así que, bueno, esa es una de las obras que fui a ver y la verdad que me encantó. Después tengo otra obra que se llama Isla Negra, que es una historia en donde se encuentran dos hombres en una isla del Tigre para realizar un negocio inmobiliario. Uno de ellos es un diputado, el diputado en Chauste, y don Juan, que es el dueño de las tierras. Al comienzo la historia parece referirse al dueño de las tierras hace chicanas en contra del funcionario y en principio parece eso, ¿no? Como el típico reclamo de los ciudadanos por las obras que no se hacen, ¿no? Por, bueno, que el Tigre padece con las inundaciones y el tema de los country que han hecho alrededor y perjudican a los isleños. Pero después la obra toma otro cariz más personal y ahí surge una historia que tuvieron hace 20 años atrás y que involucra a la hija del dueño de las tierras, don Juan, que falleció. Bueno, nos dejas con una gran incógnita. Es una trama, realmente un thriller psicológico que está excelentemente realizado. Las actuaciones, bueno, está Iván Steinhardt y Oscar Dubini, los dos fabulosos, y el autor es Osvaldo Canis, que también es el director de la obra. Realmente, de principio al final no se van a aburrir, porque te tiene hasta el último momento en suspenso, ¿no? En suspenso, sí. También la escenografía está muy bien hecha porque te sumergen esa atmósfera sombría, de amenaza, se siente el ruido del exterior, el río, la lluvia, porque es un día de sudestada, así muy, muy feo, en el que puede pasar cualquier cosa. Y todo eso lo sentís en el teatro. Así que... ¡Qué rato! Sí, sí, sí. A mí me encantó esa obra. Está en el Teatro La Tertulia, en Gallo 826, y los días viernes a las 21 horas. Están hasta noviembre. Así que, en principio, y a lo mejor se extiende más, pero... O sea que nuestros oyentes van a poder ir un viernes al Ojo y el otro viernes a Tertulia. Exactamente. Bárbaro. Y, bueno, si querés, te digo otra obra más, que es una comedia, como para cerrar con algo más divertido, que se llama La Química Diaria. Ajá. Y yo al principio pensé, digo, uy, esto va a ser una obra así de chicos, medio adolescentes. Y sí es, pero realmente no parar de reírme. Desde el principio al final se trata de tres jóvenes que se van a... ¿Te reíste, Sandra? Viste que yo no me río a carcajada, no soy la que hace mucho... Y, bueno, y aparte que hace mucho creo que no nos reímos. Sí. Bueno, yo por eso voy a... Últimamente estoy viendo muchas comedias porque creo que me sacan un poco de esta amargura cotidiana en la que vivimos. Pero, te digo, esta obra no paré de reírme. Se trata de tres jóvenes que van de vacaciones, son estudiantes de física, van de vacaciones a la Patagonia. Y allí se encuentran con una ex compañera, Karina, de la que uno de ellos siempre estuvo muy enamorada y nunca pasó nada. Están en un camping de un ruso muy enigmático que se llama Vladimir. Y cuando están ahí, resulta... Bueno, hay situaciones muy desopilantes, la trama está muy bien armada. Pero sucede que uno de los chicos lleva un cassette cuando tenían 14 años donde grabaron los deseos que tenían a futuro. Este... el dueño del campamento, Vladimir, les presta un Walkman para pasar el cassette. Pero les dice que este Walkman es de otra dimensión, digamos, y que no regraven encima porque puede cambiar el futuro, los acontecimientos de una manera indeseada, ¿no? Bueno, la obra tiene que ver con el efecto mariposa. Sí. No sé si alguna vez escuchaste o leíste... Sí, 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 sí. ...que está ligado con la teoría del caos y que sugiere esa... la posibilidad de que un ínfimo acontecimiento como el aleteo de una mariposa, que sucede en un momento dado, puede alterar a largo plazo una serie de acontecimientos de gran magnitud. Ajá. O sea que una aleteo de una mariposa en Japón puede hacer que, no sé, que en Argentina se produzca un tsunami. Una cosa así. Bueno, acá... No des ideas, Sandra, por favor. Tiene que ver algo con eso y... y aparte está... o sea, quién... él toma ese Walkman y cambia los acontecimientos. Y se le empieza a hacer un despiole, quiere volver para atrás, ¿no? Cambian situaciones que no son muy agradables para algunos de los amigos y para la relación de amistad en sí. ¿Dónde puede verse la obra, Sandra? Eh... esta obra está en NUM, Teatro Bar, que es Juan Ramírez de Velasco, 419. Ajá. Y está hoy, sábado, a las 16 y 30 y todos los sábados hasta el 4 de noviembre, por lo menos. Así que la dramaturgia es Mariano Saba, actúan Francisco Andrade, Florencia Chemlik Martínez, Santiago Fondevila, Tomás Mejía, Pablo Mónaco y Fermín Barangot y dirección de Francisco Prim. Todos buenísimos. Bueno, Sandra, entonces, dentro de un ratito, cuando termina Carrusel Cultural, nuestros oyentes probablemente vayan corriendo a ver tu recomendación. Bueno, sí, si quieren entrar a teatroyotrasyerbasblogspot.com, ahí tienen más... Más data. Más data, más obras para ver en la semana. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. No, gracias a vos. Nos volvemos a escuchar el sábado próximo. Dale, un beso. Bueno, estamos terminando Carrusel Cultural de hoy y antes de despedirnos queremos pasar una información que puede resultar interesante para nuestros oyentes. Ediciones Corregidor está haciendo una gran barata de libros, como ellos mismos dicen. Es la gran barata de libros de Corregidor en ocasión de la llegada de la primavera. Así que pueden acercarse a las mesas renovadas con buenos libros y a muy buenos precios en Rodríguez Peña 452. Bueno, acá Alexander está haciendo algunas señas que inferimos que nos tenemos que ir. Y como es tan elegante, no dice terminen, pero los despedimos y le agradecemos a Alexander su trabajo de hoy. Volvemos a agradecer a Javier, que todavía está aquí en el estudio, y por supuesto la cálida compañía de Mónica. Y les deseo que tengamos una buena semana y nos volvemos a escuchar en el próximo Carrusel Cultural el sábado que viene. Gracias.